muy buenas que tal está bienvenidos a mi canal hasta paper mario está aburrido de que yo no haya podido grabar antes ahí lo veis el pobre aburrido durmiendo haciendo el hirulo que tal está ahí vamos a seguir con el gran caño de cartulina vamos a por la cuarta no perdona por la tercera por la tercera purpunidad amarilla y vamos a leo vamos a piñón vamos a piñón no me voy ni a sentar aquí vamos a piñonate vamos mira un agujerillo debería de lutear o debería de farmear algunas peleillas pero son tan monótonas y tan repetitivas que la verdad que no me apetece y en algún momento voy a tener que ir a villatoaz a ver por qué me está dando tanta purpurina me da miedo me da miedo que me den tanta purpurina va a seguir la serpentina atraviesa el cañón hasta dónde llegará diría que deberemos adentrarnos en el túnel para llegar al otro lado vale ya hemos reparado todos los agujeros ok a ver saludos mira mi hermano bueno el hermano de olivia holi cuánto tiempo nos parece vaya robas el castillo de pil lo envuelves en serpentina y dejas todos arrugados a tu paso ya te vale por qué te portas así hermanita siempre tuviste una visión compras de las cosas pero mi idea es fundar un glorioso reino para seres de origami como nosotros por qué no puedes reconocer la grandeza y audacia de mi plan un mundo para los origami si los origami puedo convivir con los seres de papel plano no tienes que ser cruel con ellos muy mal tienes que parar ya allá tú pensé que quizás tenías razón aunque parece que me equivoqué desde que te juntas con ese tal mario no eres más que un dolor de pliegues pero se acabó no no hasta aquí habéis llegado no me temo que habrá un un trono de origami vacío junto al mío tú misma mi madre en origami está a punto de ver la luz yo creo que tú estarías con calma en su llegada hostia tío ese pedrusco no se mueve ni un milímetro no podemos hacer nada para sacarla de ahí jefa está bien ahí abajo mmm joder todavía respira pero no sé cuánto aguantará rápido tenemos que ayudarla bomb por qué no explota tío tengo que pensar en algo porque bomb no explota que debería de jugársela ¿no? la cara la cara sí es la única solución sé lo que debo hacer tengo que zarpar bigote debemos ir al puerto de Villatora y coger un barco rumbo al océano eterno ¿what? pensarás que estoy más de la sesera al abandonar a Olivia aquí pero necesito que confíes en mí ¿what? ¿really? no lo veo yo muy claro la verdad pero venga vamos a ver si podemos pues remedio ver que ha sido es un terremoto menudo estruendo en fin si quieres ir a Villatora vas a usar la tubería del parque de samurái es más rápido que remar ¡ay! venga vale ¡adelante! vale pues vamos al parque samurái a ver loco otra vez te vas a presentar en el parque vamos ya que estamos aquí bueno no vamos a perder el tiempo venga vámonos vamos a Villatora vamos a ver si podríamos comprar algo aunque creo que tengo poco dinero podría tener un poquito más hola era aquí ¿no? no recuerdo exactamente como era si vale ¿te puedo entregar algo? no vámonos vamos a ir al barco no sé por qué no sé qué pretende bueno y voto bueno y voto ¿nos vamos al puerto o qué? wow pero si eres tú te acuerdas de mí si eres tú del laboratorio del combate que rescataste hace un tiempo eso es laboratorio del combate no te suena como probetas aguerridas lista para luchar perdón las asociaciones de ideas no son lo mío se me da mejor entrenar ¿por qué no pasa si te enseño algo? vale me va a regalar algo no no quiero sentarme tío eh ¿hola? si has venido bienvenido a mi trastero es decir al laboratorio del combate y ahora que estamos bajo la amenaza de tantos pliegues creo que mis instalaciones pueden serte de gran utilidad cuento con la más avanzada tecnología para mejorar más tus habilidades de combate champiñón vida extra revío a Mario de manera automática si ganas el combate uuuh interesante ¿sabes cómo usar eso? simplemente levalo encima y si las contras te paran complicadas te darán una segunda oportunidad si necesitan más pasate por la tienda del pueblo interesante y la máquina para entrenar metidazo da buena opción pero ella profesional es sincronizada no no quiero no quiero hacer eso tío es absurdo es absurdo tío toma perro la máquina para entrenar con anillos no tío esto es absurdo tío esto es es absurdo tío vamos a ver si me da algo o me vende algo aquí ya está lista la cuestión ¿estás listo tú? es el eftronic a ver tío aquí no vale esto no vale para nada vámonos que no tío vamos loco vaya tela llevamos 10 minutos de juego y no hemos avanzado nada tío vamos al lío vaya tela hola te acuerdas de mi si me sacaste de aquel espacio intermedio me ha dado a superar la ansiedad ahora solo trabajo 18 horas al día y no por eso que hay vale tiene armas y demás voy a pasar aquí si me interesa pero vamos a ir al puerto vamos a ver podemos comprar pero aquí hay dinerito mucho dinerito no sé voy a llevarme un pou de esto que puede servir aunque hace poco daño voy a llevar un martillo brillante y me va a llevar también uno de estos vale let's go vámonos vámonos al puerto yo creo que no me paren más porque rescatamos a bastante ahí arriba está el puerto ah nada una fresca brisa del mar hay que ser por aquí ¿no? hola crack ay Mario eres tú te acuerdas de mí si hombre me sacas de aquella situación tan saldinesca bueno zarpamos vale no sé por qué esta situación tan chunga océano eterno anda eso es otra serpentina va por todas partes gracias por traernos hasta el océano eterno bigotes tengo un plan para salvar a Olivia pero necesito decir otro objeto especial que encontraremos a bordo del crucero princesa Peach en cuanto nos hagamos con él rescataremos a Olivia será un puro trámite vale si navegamos en línea recta desde aquí divisaremos el enorme barco princesa vale eso es ¿no? si vale puede que haya diferentes islas pero la verdad que no no nos interesa vamos a ir directamente al grano ahí está bigotes vale pues vamos a subir al crucero princesa peach la tipusión del famoso crucero princesa peach sabía que había zarpado hace un poco pero porque se habría parado aquí no lo sé el secreto para salvar a Olivia está en el barco bigotes más concretamente en el camarote de la segunda cubierta vayamos al ascensor que hay en las alas de recención todo un poco raro la verdad todo un poco raro porque hemos tenido que venir aquí no quiero luchar no no quiero luchar y me la comí tío luchar está siendo repetitivo y no me apetecía la verdad así sí bueno vamos a intentarlo perfecto perfecto ahora un martillo guapo ahí pegando un viaje potente genial vale mueren perfecto orito let's go no no quiero pelear loco déjame ya me deje el loco vámonos por aquí puede que haya algo vale efectivamente balón coleccionable ¿no? ¿un bloque? gran tesoro mejor persona vale nos piramos para arriba pesado pesado son los pescados esos tío vale he tirado ahí serpentina absurda además vale voy a poner aquí este agujerito voy a coger esto y nos vamos para abajo corazón de pc máximo 20 más de vida máximo 25 125 buenísimo tío y nos toca pelear para estrenarlos ¿no? no no vale no me apetecía pelear vámonos aquí también vamos a tener que pelear imagino yo vaya esto está peor de lo que recordaba seguramente te preguntarás por qué este barco está hecho unos zorros es una larga historia cuando tengamos más tiempo te cuento bajamos el ascensor y veremos la cámara de ver deprisa vale una maqueta de la princesa bien hecho me recuerda a un buen momento que pasa aquí el sol brilla ¿hay algo detrás? perdón yo te sé que no es el momento para ponerte nostálgico que me lo necesita vamos ¿hay algo detrás? acabo de ver algo detrás no estoy loco no estoy loco bro bueno sí estoy loco pero he visto algo detrás pero bueno qué gritos son esos que así me hace explotar del susto creo que estoy todos miembros de la tripulación mejor dejamos descansar voy a mirar porque estoy seguro de que había algo aquí detrás tío hombre es que lo he visto claro tío ay oleada tío no tenía ganas de pelear tenía ganas de pelear tío de verdad la he liado yo parda vamos a intentarlo venga va el sol no puede morir vamos a intentar hacer más daño de la cuenta vale aunque gastemos un poco de podría haber atacado al otro tío oíse más gente ¿no? estaba claro tío vamos a ver perfecto alineado vamos a utilizar los brillantes para que así podamos reventarlos vale listo vámonos al otro este quizá quedan dos vivos ¿eh? ah pues no perfecto ah bueno última oleada ojo vamos a ver cómo podemos hacerlo ni de coña ni de coña las botas brillantes ahora no han hecho nada de daño tío vamos a intentar aquí al lado vale eso ha reventado mata uno ¿no? ah no se ha caído qué grande tío qué grande el bombín ahora hemos podido bloquear y ese se cae menos mal vamos a ponerlo todo no puede quedar alineado ¿vale? vamos a gastar al final todo con la tontería en el barco me tengo que arreglar sin más no voy a gastar no voy a gastar nada gordo ¿lo mata? vale perfecto venga vámonos por lo menos ya que eso dame las cosas tío vamos a ver ¿a dónde va el ascensor que lleva el cámara no te vi es por el otro lado que sí tío pero que quiero ver cosas loco que quiero lutear quiero lutear bro ¿me dejas? a ver ¿podría abrir? bueno ya que estamos vamos a verlo todo estaba claro uff todo un poco todo ahí va el salón también ha quedado hecho una ruina por lo guapo que podría venir aquí a relajarte y contemplar el mar el mar el mar todo 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 muy raro a ver no tengo no tengo ahí está acabo de ver algo vale lo estoy viendo ahí arriba claro que sí what the fuck oleada tío no cuántos movimientos hay dos estaba claro tío estaba claro hermano voy a utilizar las botas brillantes no los voy a matar pero o sí ojo no tío se me queda uno tío las botas brillantes se me van a romper me quedan vivo tres encima tengo oleada ¿no? se cae el bombi tío vale la tela compadre con el bombi bueno menos mal que ellos también se caen vale avisan a más gente vale perfecto estoy hecho un proazo ya del ataque y la defensa he hecho un proazo ya vale el último voy a intentar gastar las botas bueno gastar no tirar las botas normales que debe matarlo ¿no? sí ahora viene la siguiente última oleada perfecto uff ah vale tres movimientos tres movimientos he jodido ¿eh bro? es jodido bro voy a intentarlo voy a intentarlo ¡ay! la había visto tarde uno más tío un movimiento más un movimiento más tío un segundo me hacía falta tío bueno una milésima vale no muere voy a utilizar las botas brillantes no entiendo por qué a veces quita 24 y otras quita 16 es que no lo entiendo tío vale van a hacer un ataque de la leche vamos a alinearlos todos ahora sí perfecto ha quedado genial voy a tirar aquí las normales no me fío mucho se me va a quedar uno vivo seguro pero no puedo gastarla tío no puedo quedarme ahora mismo sin botas y este bombí ayuda no tío no te caigas no bueno menos marker también se ha caído que no invoca a nadie más venga vamos las botas mismo actillo normal ya está tío venga venga más 20 zumbando todo es ok 1000 por lo menos de oro vamos a ver que esté todo aquí ok vale a ver ahí tenemos que poder subir eh vale eso hay que romperlo vale ya lo he visto y esta ventana la rompo también no sé dónde estamos yendo eh no sé dónde estamos yendo a dónde va el bigote el ascensor que sí tío qué pesado eres con el ascensor hermano eres un pesadilla bomb tío es pesado como tú solo crack por aquí hay otra puerta ascensor para tripulación solo personal autorizado vale es que eso es que estaba estaba cortado el otro ascensor vamos estaba claro no no entiendo nada eh aquí es donde oye bigotes que sabes realmente acerca de bomb bombs what vamos a tener una esperanza de vida más bien corta por eso intentaremos aprovechar cada minuto al máximo no es mejor que nadie de qué hablo ¿verdad? y al cabo riega la vida cada vez que lucha contra esos secuaces plegados perdona que yo me haya puesto filosóficos venga vamos a seguir buscando what que neuronal ha dado por aquí tiene que haber algo tío hay que haber algo loco quiero guardar de nuevo pues vamos por aquí tiene que ser vale ¿a dónde va bigote el ascensor que llega al cámara te ve y está por el otro lado y yo que pesaba eres loco de verdad potente y elegante que influye mucho daño vale aquí abajo puede que haya algo vamos a mirar joder tío demasiadas cosas vamos a mirarlo todo ya que estoy no quiero pelear tío no quiero pelear más loco eres muy pesado tío las peleas son bastante repetitivas tío la verdad me quiero me voy a ir por ahí rápido pero ¿qué fue eso? let's go vámonos 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 rápido no sé dónde carajo estamos yendo otra vez me repito lo del ascensor tío qué pesado eres loco de verdad qué pesado eres loco no sé dónde carajo estoy yendo otra vez del ascensor que hay que lutearlo todo tío vale ahí abajo hay serpentina vale por aquí no se puede subir aquí hay serpentina vámonos aquí tiene que pasar algo qué mala pinta tiene eso estos juegos lo han hecho con ganas un momento será posible que no tío los recuerdos desplegados son los que querías jugar preparados por ello bigote pues nada de nuevo más peleas monótonas e iguales no 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 iba a poder tío no iba a poder tío vamos a probar el martillo de hielo aquí total vamos a tener tres ataques y no creo que lo vayamos a matar ¿no? ¿mueren? no, no mueren estaba claro tío bueno vamos vale ya no hay botas no tengo botas ni normales what? no me jodas loco tendría que haberla equipado tío las botas normales no se acababan nunca tío creía yo vamos a tener que poner todos en línea vale perfecto pero no me vale ahora sí hay botas porque antes no tío no entiendo no entiendo antes no había botas loco jodido tío porque al final es eso tío se hace como repetitivo la pelea por lo menos ahora quedan tres no sé si hay oleadas no he escuchado no me he fijado antes que hubieran te oleadas no vamos a hacer ni el combo vamos a darle a la A rápido tiene que morir ¿no? ok otra oleada estaba claro tío estaba claro se va a quedar así creo tío así se queda da igual vamos a hablar de vidas y vamos a intentarlo tío vamos a ver ahí me voy a riegar y voy a terminar ya con el martillo de fuego aunque lo rompa vale martillo de fuego fuera de combate vale si se cae no pasa nada la alineamos nos va a hacer falta una ronda más nos va a hacer falta una ronda más imposible tío imposible vale vale solo quedan dos podría no, no puedo me voy a dar el martillo y se me quedará uno vivo quizás no, se me quedan los dos bueno uno no, los dos los dos se quedan ya está utilizamos la foto al mismo y fuera y fuera y ahora que estoy pensando era necesario bajar aquí abajo era necesario porque seguro que el ascensor VIP no tenía luz por lo tanto era totalmente necesario bajar así que nos hemos adelantado yo creo chete la manivela gírala vale que manivela tío vale no tengo manivela ojo no, no creo no creo que sea esa no me va a valer no me va a valer ni de coña tengo que ir para arriba de nuevo de verdad hay que ir de nuevo para arriba vámonos vamos sin luchar la verdad no me apetece luchar que ya os digo me parece que las luchas son bastante repetitivas y coñazos no sé si por aquí arriba tiene que estar la manivela o con algún boss espero que no antes digo que no quiero luchar antes me encuentro un marrón me da igual se me quedaba fuera igualmente sabía que algo no iba bien sabía que algo no iba bien voy a utilizar voy a utilizar aquí no sé aquí mismo el martillo a ver si y eso si lo mata sería perfecto me van a atacar no iban a llamar refuerzos no ahora me van a ver refuerzos dos movimientos dos movimientos bastante fácil ojo no hostia tío la he cagado yo no sé exactamente cómo hacerlo así se me va a dar no podía así se queda vale y vamos a ver si acabamos con esto aunque sea ya os digo ya os digo las peleas se hacen al final repetitivas porque no valen para nada se dan confetis y tal pero un poco aburrido porque siempre son iguales las de los boss pues mira son algo más diferentes pero este tipo de peleas son bastante repetitivas con no mucha no mucha dificultad vamos a ver un momento arriba a ver que hay he pisado algo vale habría un toad ¿no? otro hippie de la tripulación vaya no me lo esperaba otro miembro de la tripulación que está inconsciente ¿dónde van bigotes? y yo que pesado tío loco de verdad ¿bigotes? otra pelea tío bueno vamos a ver si somos capaces de acabar con esto pronto vamos a tirar ahí el martillazo y no mueren tío increíble increíble voy a equipar ahora después tengo que equipar ahora después los artilugios que tengo vale 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 con las botas normales no los voy a matar creo ¿no? bueno lo mismo sí ¿no? ah sí claro porque está alineado tío cuando está alineado tengo el 1x5 de ataque el 1,5 de ataque vale tío no me acordaba no me acordaba no me acordaba de eso joder vale una estrella todo ok por aquí no hay nada ¿no? pues no bueno aquí sí tiene que haber algo ¿no? vale la palanca estaba claro la manivela una manivela ¿para qué servirá? si está tan bien guardada fijaos que es importante vale madre mía ¿en serio hace falta un cacharro tan apardoso para pilotar un barco? parece complicado incluso sin corriente vale vamos a habilitar la corriente bueno tenemos ya la palanca así que vale este tenía pinta de que fuera el camarote o algo de eso vámonos let's go let's go yepa no se puede hacer nada con ese vámonos para abajo paso esto ¿dónde va el bigote? yo que pesado eres crack con lo de dónde voy que voy que me de ¡que es loco! uff joder con el bomb tío darme cuenta al final he pasado del tema que sí tío que sí loco a ver si ahora funciona lo mismo lo mismo no me deja por haberme entre comillas adelantado vamos a meter vamos a meter la palanca perfecto que fácil ¿no? sí tomo el tirazo tomo el tirazo tomo el tirazo vale vale el barco anda tenemos electricidad menos mal que hemos pasado por aquí no creo que el ascensor funcione hace sin esto ahora deberíamos poder ir al camarote claro ahora sí ¿no? ahora estupendo no sirve ¿no? vamos a subir ahí tío ah vale 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 acabo me acabo de dar cuenta tío una sacudida no será yo tengo que dejarlo mi fuerza bien encima rápido tenemos que ir al camarote vamos rápido que no me había dado cuenta que esto está partido eso por aquí eso por allá aquí hay otro hippie que rescatar nos queda ya poquito ¿eh? Mario esto es horrible ha habido una emergencia he estado mucho tiempo atascado pero no conozco más detalles vale vámonos perfecto pues vámonos al camarote ahora let's go hija también nos vamos a encontrar ahora todos los mira 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 ahí está hay algo hay algo gordo que se ve ahí por lo oh este moco negro así que tenemos un problema corre bigote ¿eso qué es? hostia que me va a coger loco no tío no quería pelear no quería pelear tío vale perfecto alineados vamos a utilizar martillo normal tengo varios martillos por ahí bumba ¿no mueren? no tío no sé por qué narices qué mal pero bueno daba igual porque iban a morir sí o sí vale se caga el bombi menos mal que fallan vale llama más gente creo que así va a ser fácil ¿no? sí let's go vamos a intentarlo venga pero no van a morir ¿no? qué va que no sé por qué no mueren tío no lo entiendo es como si tuviéramos demasiada poca fuerza tío no lo entiendo no lo entiendo tío vamos a ver venga fácil y a ver si ahora ya por fin no vamos a hacer ni no vamos a intentar ni hacer lo perfecto simplemente que caiga encima sin más darse prisa y ya está vale ahora sí un cuñazo bastante repetitivo el tema de las peleas pero pero ok hay dinerito vámonos para arriba vale si viene ahora algo gordo ¿no? vámonos por aquí vamos al ascensor mira ahí hay un agujero que no lo había visto y aquí yo sé que esto hay que cogerlo de alguna manera está ahí bueno pasamos un poco de eso vámonos mira, mira, mira el tentáculo ahí a la izquierda bueno, la izquierda realmente es a la derecha a la izquierda del ascensor depende como lo mire ¿vale? loco no, aquí también está pringoso echar la puerta al camarote rápido entremos vale, un momento no llego ahora sí vamos a equipar cosas creo que por ahora bien vamos a pasar por aquí ¿y qué hay? vale, aquí no podemos vamos a mirar vale, eso perfecto vamos a entrar primero en el supuesto camarote hay bigote en la caja amarilla voy a coger la vida que no me fío yo primero puse la cosa que buscábamos en esa caja de seguridad para que estuviese de salvo a ver ahora cuál es la clave piensa algo va a pasar ahora ¿no? así es eh, tú devuélmelo tenemos que recuperar la caja el monstruo seguramente está en la cubierta de prueba por él vale pues vámonos habrá que coger por aquí darle a este para seguir directamente al camarote a perdón a la a la a la proa ha caído dos what the fuck creo que así puede ser quizás ¿no? pues mira sí vamos a intentar utilizar cosas buenas para para acabar rápido con ellos y no tener que andar repitiendo vale eso por ahí listo toda la primera let's go dame cositas un viaje de dinero vámonos vámonos la puerta ya está abierta para acceder ah por aquí no por aquí no era tío por aquí no era bro es verdad deberíamos de haber cogido el ascensor para abajo podríamos ir directamente a proa pero había por ahí había por ahí un había por ahí creo que una cafetería ¿no? para recuperar vida pero bueno tengo toda la vida qué tontería tengo toda la vida era absurdo no debería de haber ido vale no no hay no hay tutía vámonos voy a guardar ahora sí tiene que estar por aquí el bicho ¿no? ahí está vale tiene en los tentáculos y en el ojo ahí está ese es el monstruo asqueroso que me dejó noqueado dar una buena paliza bigotes Olivia no necesita vamos a intentar hacerlo rapidito el corazón puede que desaparezca uh quédase prisa quédase mucha prisa así que bueno yo creo por ahora no hay mucha dificultad bueno no sé para qué no sé para qué he hablado no sé para qué he hablado ha sido todo muy rápido por aquí y ahora el último reventado reventado los tentáculos claro que ahora viene lo gordo ¿le he pegado en el ojo? no, no sí, sí le he pegado en el ojo ¿cuándo le puedo pegar? ahora quizás le podría pegar antes de que se volviera de que se marease no lo sé vale, dos toques ya ahora falta a lo mejor tres o cuatro ¿no? por ser un boss un poquito más gordo ¿no? vamos a ver tirarse prisa esta muero no uno más ¿no? sí, uno más uno más por lo menos ah, bastante fácil el boss pero bueno Jack se va de menos un boss de esta característica y no de tanta lucha vamos ya creo que está listo sí ya hemos reventado ahí está la caja fuerte ahí están todos bigotes impresionante sabía que podría acabar con él parece que la caja de seguridad se ha sobrevido menos mal bueno, ahora tenemos que poner la clave un humilde bombón va consigue un objeto de vital importancia para salvar a Olivia tachán pues eso que ahora podemos rescatar gracias Mario soy el capitán de Princesa Peach un placer está muy oscuro dentro del monstruo daba miedo pero pero ha de saber que en ningún momento rompí el llanto incontrolable no señor tampoco un llanto incontrolable ni una lágrima brotó de este capitán quien diga lo contrario miente como un secuaz pedimos evacuar un bote salvavidas a todos los pasajeros del navío la satisfacción del cliente es nuestra mayor prioridad ¿qué mayor satisfacción que salvarse de una tragedia? genial bueno, entonces está todo el mundo a salvo menos mal le hablamos de estar a salvo tenemos que volver al gran caño de capturina y rescatar a Olivia vamos bigote vale, vamos a coger vámonos guardamos por si acaso y nos picamos vamos vamos perfecto Mario ah, vale me va a decir algo quisiera organizar a esos pasajeros que abandonaron en el bote en salvavidas pero con toda esta niebla es imposible navegar si llegas a ver que despejan la niebla me haría un favor de venir a buscarme vale, tío no creo pero vale nos hacemos armar sí vámonos vamos vamos de nuevo bueno si lo digo a la vez puedo volver al puerto ¿no? quiero volver a Villatoaz sí, claro, tío automáticamente no tenemos que andar perdiendo tiempo volvemos directamente directamente y ahora cogemos la tubería comprar un par de cosas sería lo ideal no lo sé sí, sí, sí creo que sí vamos a comprar cositas y nos vamos ya parece que hay más cosas ¿no? vale, martillo radiante perfecto yo creo que ya ¿eh? bota brillante no tengo ninguno y bota de hierro vale sí, yo creo que por ahora ya está vámonos a ver qué nos ofrecía qué nos ofrecía la tienda esta no recuerdo qué era ah no esto era la tienda esta de pelea rara no nos interesa let's go me he sentado para nada porque pensaba que tenía algo de menos vida pero estaba full vida venga, vámonos por aquí nos metemos en el no recuerdo si era el azul creo, ¿no? sí, el azul la 2 perfecto para adentro yes estaremos ya en el parque ¿no? en el samurái tenemos que coger de nuevo la barca, ¿no? sí, parque samurái guardamos aquí que no me fío y nos vamos a rescatar a Olivia y lo dejamos en cuanto rescatemos a Olivia es la gran cañón cartulina claro que sí vale, vámonos ahora mismo es una tontería que rompamos esto porque ya lo tenemos todo roto estamos full así que vámonos rápido a ver qué podemos hacer a ver qué nos dice el bomb ¿bigotes? gracias por confiar en mí y acompañarme al océano eterno siento no haber dicho ni Moon sobre lo que le pasó al barco ni sobre lo que había en la caja de seguridad queremos una explicación ah, que él sí se acuerda de la historia hace tiempo que Fide viaja a bordo del Princesa Pie junto con mi coleguita de toda la vida reservamos el camarote viva entre todos vale que alguno tuvimos que dormir en el suelo y sin almohada pero no era nada como disfrutar de la brisa del mar a mitad de viaje ese bus perginantesco atacó el barco nos defendíamos con uñas y dientes pero era demasiado bicho al final pasó lo que pasó mi mecha cayó por la borda y me lancé tras ella antes de querer darme cuenta estaba en la deriva es como de manera me arrastró a Villatota me desperté allí sin mecha y con una arnesia brutal y se piró estaba solo y desorientado pero me armé de valor y partí en busca de todo lo que había perdido y en la caja fuerte está su mecha pues entonces cuando os conocí más tarde con los fuegos artificiales al parque de samuráis bum recordé toda la memoria de golpe la lucha contra el blooper mi mecha por la borda mis colegas no sabes lo que me alegro de haber recuperado la memoria y de acordarme que pasó de una forma de salvar a Olivia siempre he tenido muchos colegas pero hace mucho tiempo perdí a mi mejor amigo en un accidente éramos como mecha y pólvora se llamaba bombón también jeje habíamos vuelto bajar a Olivia el caso es que conservé su mecha para no olvidarme nunca de él y así fue hasta que perdí la memoria la mecha seguía en el sitio donde la guardé el camarote VIP y gote si logró salvar a nuestra amiga habré cumplido mi destino como bum bum porque todo bum bum que se aprecie quiere mejorar las cosas y causar un gran impacto a su alrededor lo he pasado genial con vosotros podría decirle que he sido una bomba perdón estoy un pelín nervioso gracias por la mecha chaval y por todo Mario amigo mío Nintendo y su parte sentimental de siempre brutal eh brutal brutal vamos a rescatarla ¿qué ha pasado? me has salvado tú Mario millones de gracias jamás habría imaginado lo doloso que es quedarse planchada menos mal que ya me he recuperado mi naturaleza plegada ala el pedrusco ha acabado ha hecho confeti ¿cómo te lo has apañado? ¿has usado un martillo explosivo? ¿o algo por el estilo? un momento ahora pregunta bombón ¿dónde está Bobby? no lo veo desde que he salido de aquí seguro que también se muere de curiosidad por saber cómo lo han logrado esto Mario un momento no habría sido él he oído una explosión y después desapareció la roca no 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 se pira ¿por qué loco? ¿por qué se pira tío? vale pues vamos a dejarlo por aquí gente y en el próximo vídeo nos metemos dentro de la mina a ver qué tal se nos da muchísimas gracias a todos espero que os esté gustando espero que os esté sirviendo espero que os esté ayudando y nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos si no habéis dejado por ahí una suscrizao y habéis llegado hasta aquí suscrizao muchísimas gracias adiós chau